Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea bienvenido, regálenos un like para este video, para que el en vivo o para que el video pueda tener más alcance, lleguemos a más pérdidas zonas se haga tendencia o se haga viral, muchas gracias por ese like y si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación, antes que todo quiero empezar con esto Helicóptero incautado a expresidente Cristiani se convirtió en ambulancia neonatal del SEM, actualmente la aeronave Bell 505 es parte del SEM y fue equipada con una incubadora para el traslado de recién nacidos y niños que necesitan atención médica el helicóptero Bell 505 que fue incautado al presidente, expresidente Alfredo Cristiani se convirtió en una de las tres ambulancias aéreas que el sistema de emergencia médica por su sigla SEM posee para desarrollar traslados de pacientes desde diferentes partes del país posterior al debido proceso de extinción de dominio la aeronave fue acondicionada y equipada con una incubadora lo cual la transformó en una ambulancia neonatal y con los recursos necesarios para el transporte de pacientes pediátricos por años nuestro país no avanzó por los intereses mezquinos que estaban más enfocados en sus propios beneficios ahora El Salvador ha pasado de contar con aerotransportación médica a tener tres helicópteros y ser de los pocos países que ofrecen este servicio de forma gratuita y ante las emergencias lo que antes era un privilegio para pocos ahora se pone a disposición de los salvadoreños indicó el ministro de salud Francisco Alavi por años nuestro país no avanzó dijo por mezquinos y ahí pueden ver ustedes déjenme ponerle las fotos bueno por aquí tengo la foto verdad por aquí déjenme ver aquí está recuerdan ustedes que este era el helicóptero que le decomisaron a Alfredo Cristiani que era color vino que valía no hace como 5 millones algo así pues aquí ya está pintadito y ahora ese helicóptero será para la población salvadoreña e incluso aquí pueden ver ustedes como el helicóptero estaba en proceso de cambiarle los colores aquí pueden ver ustedes y así quedó se mira más hermoso con los colores de la Siam ¿verdad? ambulancia y aquí tenemos el video ahí está ahí está el video que ahora servirá ese helicóptero como ambulancia para los más necesitados vaya pueblo salvadoreño ahí está antes Alfredo Cristiani lo ocupaba para viajar para moverse hacia otros lugares de una forma cómoda ahora ese avión que le decomisaron servirá para la población salvadoreña ahí pueden ver ustedes así que señores ¿qué piensa usted? usted que está viendo este video ¿qué piensa? ¿qué se le viene a la mente? va ya ves las cosas pasan por algo ¿me entiendes? ellos gozaban de estos privilegios pero ahora el pueblo disfrutará de los servicios de este helicóptero que le fue decomisado al maestro así fue el momento cuando lo agarraron ¿verdad? cuando lo encontraron ahí lo pueden ver ustedes este helicóptero ¿verdad? este era el color original ¿verdad? el color original bueno este es otro que lo están pintando que son dos son dos helicópteros yo creo que son dos porque si son dos helicópteros creo que son dos helicópteros ¿saben por qué? ah porque aquí pueden ver este este si son dos helicópteros vaya ahí están ahora bien pueblo salvadoreño vamos a lo que vamos pues también hay declaraciones de de la señora déjeme ver déjeme ver por aquí que le quiero poner algo que quiero que quiero que ustedes para llevarlo al hilo déjeme ver son dos videos ellos vaya claudio ortiz en la entrevista frente a frente dio a entender de que se están preparando para algo más está llamando a la unión de los partidos ¿por qué? porque la oposición ya sabe dónde están los votos de los mareros y saben que es un buen apoyo como siempre lo han hecho en las diferentes elecciones pasadas los mareros inclinaban la balanza a determinado partido en esta ocasión volvió a pasar pero ahora volvió a pasar con los familiares de los pandilleros entonces están van a enfocar todos sus esfuerzos para catapultar o para presentar a la claudio ortiz en el 2029 o para el 2030 como candidata a la presidencia y ella misma lo dice que se están preparando decirle a la población que es momento de sumarnos esto va más allá de partidos va más allá de un instituto político en particular esto se trata de que es posible construir hacia el futuro una alternativa que logre gobernar este país para la dignidad y la justicia de nuestra sociedad y me parece que el trabajo que hemos hecho con los líderes de nuestro partido en conjunto con otros líderes de otros partidos políticos también que tienen altas convicciones democráticas muestra que se puede hacer un trabajo valiente valiente frente a esa adversidad grande decirle a la población que es momento de sumarnos esto va más allá de partidos va más allá de un instituto político en particular esto se trata de que es posible construir hacia el futuro una alternativa que logre gobernar este país para la dignidad y la justicia de nuestra sociedad y me parece que el trabajo que hemos hecho con los líderes de nuestro partido en conjunto con otros líderes de otros partidos políticos también que tienen altas convicciones democráticas muestra que se puede hacer un trabajo valiente valiente frente a esa adversidad grande decirle a la o sea prácticamente la Claudia Ortiz le está diciendo a la gente prepárense que me voy a postular como candidata presidenta para el dos mil veintinueve cuando Nayib Bukele termine su periodo o sea ella quiere ser la rival de la que va a anteceder el puesto o a quien el presidente vaya a dejar como candidato a la presidencia a lo cual la señora Betty Betty Arana la abogada y analista política le manda un mensaje en lo que dice en lo que dice si la señora Claudia Ortiz se está preparando para ser una figura presidencial la tendrá difícil tendrá que revisar su estrategia para poder ganar a un gigante en todo aspecto está difícil que conecte dice dice Betty Arana verdad ahí pueden ver ustedes se la están diciendo que la Claudia Ortiz la va a tener difícil si va a querer competir con el presidente Nayib Bukele con un gigante así que señores los mareros podrán votar por una figura como Claudia Ortiz el pueblo está en peligro la soberanía y la libertad de tus hijos el futuro de tus hijos estará está en peligro en el futuro después del 2029 cuando el presidente termine su periodo ¿por qué? porque los mareros ya saben quién va quién va a abogar por ello los mareros ya saben quién es quién le va a abrir el poder quiénes le van a abrir el poder cuando lleguen miren por aquí tengo otro ingeniero buenos días veo que lamentablemente miren 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 por aquí tengo otro que le quiero poner donde no le gustó ya va a ver y luego le pongo una foto denme un segundito eh denme un segundito que le voy a poner algo que tiene que ver oiga mire oiga esto Lita Bermena nos dice usted no habla por la gente honrada es la voz de abogados y políticos resentidos y sus familias gente que ha perdido hueso por corrupta familiares de delincuentes esa gente es la que votó por usted me parece bien importante mostrar ese tipo de comentarios porque ha reaseado una campaña en contra de esa servidora para decir que los votos que se ha obtenido el partido vamos de parte de los criminales de pandilleros de pandilleros Lita al parecer no le gustó que le mostraran eso todo tiene lógica los votos que tiene Claudio Ortiz coinciden con los que están presos los lugares donde los dos municipios donde más votos tuvo Claudio Ortiz son los municipios donde había presencia de Mara hoy usen en vivo la neta y muchas llamadas dijeron yo conozco varios amigos que tienen a sus hijos presos por ser pandilleros y dijeron que iban a votar por ellos para que ella los liberara si usted no ha visto el en vivo en mi segundo canal la neta vaya a verlo aquí mire aquí mire aquí el título se llama salió todo a luz se sabe todo este fue el en vivo que hicimos donde activamos la llamada ahí en la neta sb búsqueme mi segundo canal ahí la gente dijo la gente que llamó dijo yo conozco gente de soyapango que dijo que iba a votar por ella para que los liberara aquí el de la britani jackie ha puesto esta foto jackie el de la el de la britani ha puesto esta foto y ha puesto así como que Claudio Ortiz dice gracias por el currul mi niño y abajito abajito como que le contesta de nada madrina nuestra familia la apoyan ahí pueden ver ustedes este el el la foto que ha puesto el de la britani donde le dan a la a la señora esta y por aquí hay otra foto otra foto donde el señor Giovanni ha colocado donde dice me respalda el barrio aquí pueden ver ustedes me respalda el barrio controlo la asamblea legislativa controlamos todos somos como una familia vaya ahí está lo ha puesto Giovanni verdad correspondiente a la Claudia Ortiz verdad ahí está también fíjense de que encontré otro video donde a esta señora se encachimba se encachimba cuando le cuando le dicen que no cambia su postura que sigue con la necesidad de oponerse a las cosas buenas jamás va a aprobar el régimen de sexismo ingeniero buenos días veo que lamentablemente ella continuará con ese odio soberbia crítica y mal trabajo en asamblea en contra de las buenas decisiones a favor de la población si se le ha dado una segunda oportunidad debería de cambiar su forma de trabajar y no decir no a todo bueno quiero decirle al amigo que no comparto su forma de pensar pero estoy dando todo para que él tenga todavía la libertad de expresar sus opiniones ingeniero buenos días veo que lamentablemente ella continuará con ese odio soberbia crítica y mal trabajo en asamblea en contra de las buenas decisiones a favor de la población si se le ha dado una segunda oportunidad debería de cambiar su forma de trabajar y no decir no a todo bueno quiero decirle al amigo que no comparto su forma de pensar pero estoy dando todo para que él tenga todavía la libertad de expresar sus opiniones vaya la libertad de expresión la dio el presidente Nayib Bukele que no mienta antes la gente tenía miedo a expresarse porque estaba el dicho ver o ir y callar desde que llegó el presidente de la república Nayib Bukele implementó el plan control territorial el régimen de sección y atrapó a todos aquellos que tenían sus yogados acorralados y secuestrado a un pueblo en su propio territorio donde nadie podía decir nada porque si no le quitaban la vida de que habla Claudia Ortiz si ella vota en contra del plan control territorial y del régimen de sección o sea de que libertad está hablando que ella está luchando simplemente está luchando por decir libérenlo ya como repito el lugar donde había presencia pero así de donde estaba llenísimo de mareros en ese municipio de ahí salieron los votos de Claudia Ortiz los familiares que ahora tienen que trabajar y ya no tienen que estar atortados echados en un sillón con un control en la mano esperando la renta de sus hijos ahora tienen que salir a trabajar y eso les ha dolido quieren volver a no trabajar estar echados para ganarse la vida así a costillas del pueblo salvadoreño bueno por aquí tiene otra donde no les gusta que la llamen irrelevante dice ella que sus votos pesan mucho en el país potable ahora yo le voy a decir otra cosa en el trabajo legislativo hay votos que se cuentan pero hay votos que pesan y me parece que el trabajo de esta servidora que ha buscado ser fiel y coherente a sus principios y a toda la gente que se ha sacrificado grandemente durante años para que pueda existir una opción política potable y con visión hacia el futuro voy a seguir haciéndolo de esa manera y mis votos pesan entonces y la opinión de esa servidora que representa a los que quieren hacer política de una manera correcta valiente independiente y con justicia y dignidad para la gente pesa en la sociedad el FMLN tenía cuatro diputados pesaba la voz de ellos o la representación de ellos en el pueblo y en la asamblea legislativa no y cuál fue cuál fue el fin de ellos desaparecer ni un diputado o sea no hay oposición ahorita la voz de ella no pesa o sea ahora son menos que irrelevante la necedad de esta señora porque que está diciendo que va a continuar gritando libérenlo ya vamos a ver con qué paja le va a salir a los familiares de los pandilleros porque ella no va durante estos tres años no va a salir ni uno a las calles mientras el pueblo salvadoreño le dé la mayoría calificada a la bancada sián ningún manero va a salir y ella que siga dándole paja a la familia que le siga dando carreta a cual dice que ahora pesan los votos de ella que es lo que pesa esto es lo que pesa ve como dice Giovanni me respalda el barrio o sea el barrio la respalda vaya vaya babosada ahí está también miren esto es para la Claudia Ortiz y para todos los familiares pandilleros que votaron por ella le vamos a recordar miren esto miren oiga Amanda si ustedes se fijan aquí ya está pintado y que fue lo que me dijo el chamaco mira me dijo aquí mandan las dos letras aquí ya está pintado obviamente yo le dije pero yo no soy nada le dije yo ando trabajando le dije no casaca me dijo ahorita te vamos a matar me dijo gente después me trajo para acá nosotros estábamos poniendo todas las cosas de nosotros que íbamos a instalar y agarra el tubo un tubo de hierro y me hace así de pum y mi única reacción fue el nombre maya el suave le dije yo no me hagas eso le dije yo y cuando ya vine a ver gente acá y acá en todo esto en todo todo rodeado hasta acá ve y yo quedé en medio con la persona que andábamos poniendo cable acá exactamente y cuando yo vine gente cuando yo vine a ver acá habían exagerado de muchachos gente habían como unos 17 gente con pistola y todos manchados gente aquí y me dijeron vaya ahorita te vamos a matar darnos el duyo vaya ahí está Claudio Ortiz que puedes decir de eso a jóvenes jóvenes que de milagro de Dios están para contarla como dijo Betty Arana como le dice Betty Arana a la Claudia la vas a tener difícil la vas a tener difícil para enfrentarte a un gigante para llegar al electorado porque ella cree que porque los familiares de los pandillas votaron por ella ellos la pueden hacer presidenta en el 2030 o en el 2029 en junio del 2029 ella cree que el pueblo va a salir a votar y decir si vamos a votar por una presidenta por una mujer que no ha hecho nada y que lastimosamente le vamos a dar de hartar por tres años más para que no haga nada y ella piensa pudo engañar a los familiares de los pandilleros pero no al pueblo sabio trabajador y honrado al 85% de las personas que votaron por el presidente no la va no los va a engañar los datos hablan mato datos mata relato si el pueblo le hubiera creído le hubiera dado diputados a ella pero no le dio se la pasó gritando se la pasó gritando diciendo libérenlo ya pero el pueblo le dijo no no y no vaya veamos este miren no le gusta que le digan irrelevante ahora yo le voy a decir otra cosa en el trabajo legislativo hay votos que se cuentan AMR nos dice ya que decís que no son democráticas y transparentes estas elecciones que haces aceptando un cargo entonces el cargo nos lo dio la gente no nos lo ha dado el tribunal supremo electoral la elección los votos los ha dado la gente AMR vaya como ella dice que las votaciones son fraudulentas porque está aceptando un cargo porque como ganó dice que el voto lo dio la gente si pero la familia de los pandilleros va entonces porque no acepta los votos que dio el verdadero pueblo salvadoreño al presidente Nayib Bukele y a la bancada hacían ¿me entiendes? por aquí tengo otro donde le dan por la cara mire el pueblo no la Bermena nos dice usted no habla por la gente honrada es la voz de abogado ah no ese ya lo había puesto pero voy a poner otro que no haya puesto la población que hemos presentado la solicitud de nulidad de elección y también la repetición de la elección porque es la única manera que se puede conocer la verdad material o sea la verdad real de cuál fue la voluntad del pueblo salvadoreño en las urnas hemos presentado la solicitud de nulidad de elección y también la repetición de la elección ¿qué haces aceptando un cargo entonces? el cargo nos lo dio la gente no nos lo ha dado el tribunal supremo electoral un momento de sumar bueno ahí lo vamos a dejar entonces pueblo salvadoreño debemos redoblar esfuerzos aquí nos preparando para votar masivamente en el 2027 porque vienen las elecciones para diputados otra vez cada tres años la diáspora acá y el pueblo allá porque la libertad la paz que se vive se mira amenazada después que termina el presidente Bukele una señora que se quiere postular como presidenta y ya saben ustedes lo que va a pasar así que por el futuro de tus hijos de tus nietos o tus bisnietos no permitas que nos roban la paz y la tranquilidad que se está viviendo en estos momentos hay que defender lo construido hay que defender al país de personas que solo le hacen daño recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb es de gratis de choto todos los días hacemos en vivo búscame ahí que todos los días hacemos en vivo te van a este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud nos vemos pueblo pueblo